Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, deciros que tenéis en Playstation Store una prueba gratuita de lo que sería el Ghost Recon Breakpoint Hago este vídeo ahora mismo para que lo sepáis y vayáis a descargarlo, tenéis que buscar aquí la Store Ghost Recon, Ghost Recon, aquí está, debajo de Ghost of Tsushima que sale justamente un día después de la prueba Que ahora vamos a pasar con que día se puede jugar, tal y cual, bien tenéis que buscar Ghost Recon Breakpoint Una vez buscado, tenéis que ir abajo, a ver si carga, venga Playstation, vale y aquí como podéis ver pone agregar el carrito 15€ O demo gratuita, tenéis que darle aquí, demo gratuita, vale y bueno yo ya lo tengo, yo ya me lo pasé y lo platiné Así que no lo voy a descargar pero para que vosotros lo sepáis, de acuerdo, ocupa unos 40GB cosas así La tenéis que darle a descargar y se puede jugar desde lo que va siendo el día 16, de acuerdo, de la semana que viene Que cae si no recuerdo mal en jueves, de acuerdo, desde el jueves de la semana que viene Se puede jugar hasta el día 20 de la semana siguiente, es decir, tenéis un total de unos 4 días cosas así, vale, para jugarlo Así que ya os digo, desde el 16 se puede jugar, vale, hasta el día 20 que cierran los servidores Aviso de esto de que ya lo podéis descargar para que lo descarguéis ya y ese mismo día ya simplemente juguéis, vale Se puede descargar en Playstation 4, en PC, vale, en lo que va siendo en la tienda de Epic Games o la de Launcher de Ubisoft que es Uplay Y en lo que va siendo también en Xbox, vale, en la tienda de Xbox Así que nada gente, también mañana voy a hacer un resumen de lo que va siendo el evento de Ubisoft Que ha estado bastante bien, hemos estado en directo y ha habido más de 40 personas, os lo agradezco un montón Hemos llegado a más de 518 seguidores y os lo agradezco un huevo Así que nada, mañana tendréis un resumen y poquito más gente Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima Guapos y guapas, adiós, víveri